Mestor, cuéntanos. Señores, personas llegan en un vehículo exótico a una discoteca. Ahí estabas tú seguro. Tú tienes problemas con los conchistas. Te voy mencionando ahorita ahí. Un saludo a los muchachos. Que hoy ha sido un día pésimo porque está lloviendo, pero denle para allá. En el video publicado por el conocido promotor artístico Santiago Matías, que está en Toa, en la red social de Instagram, que es muy seguida, se observa como varias personas, tenemos un videito por ahí, varias personas llegan a una conocida discoteca de la capital dominicana. En la gordo, en la camioneta. En la gipeta. Miren, miren eso. Eso. Llegamos ya. Vamos allá. Tú vienes que apiar la gorda para poder subir la camioneta. De un lado, denme para atrás el video para que vean. Miren, estaba ahí, tienes que apiarte, mija, porque... Así no procede, ¿verdad? Y la guagua, señores, ya la gente está perdiendo la vergüenza. Eso era... Pero es que eso no es nada, neto, porque eso es un camioncito. No estoy diciendo que es nada, pero ellos... ¿Tiene que ya hay un vehículo de lujo? No, no, son diez. No, porque los vehículos de lujo no cogen tanta gente. Ellos van como 15 ahí. No pasa que... Que ya hayan a la discoteca y se agarra un par de gente. Claro, no, no del barrio, vamos a donde se hay. ¡Vámonos todos! No, yo llego así también, tragueado. Yo hasta no me quiera. Siempre cuando yo beba. Siempre cuando yo llegue y me siente deprimero, ahí, tranquilito. No importa lo que yo llegue. Eso pasó en la capital. Mire, mire, pero mire, la guaguita, mire, está bien... Sí. Claro. Y es apiándose que están y todavía queda gente, ¿ves? Esa caja de plátano, ¿ves? Mira, ay, Dios mío. Sí, de día caja de plátano. Sí, de noche va. Hay uno que se queda como enganchado, ¿ves? Dios. Esto es increíble. Esto es solo aquí en RD. Ya la gente está... Óyeme, esa de día caja de plátano, Neto. De día, por mucho. No hay un flaquito allá arriba. Está pimpea, sí. De día caja de plátano y de noche lleva gente. Señores, estamos en la... Por favor, el teléfono nuevo está sonando. Por favor, ponlo en silencio. No, el tonelita está llamando en el aire. Señores, vamos a una pausa comercial. Y cuando retornemos, tenemos miércoles de empoderamiento con Yosar García. Lamentar. Chau.